Bienvenidos a La Rocolera, mi programa de hoy es con un invitado de lujo. Él simplemente es una de las caras más absolutamente reconocibles de mi país. Y su voz, de alguna manera, siento que me ha acompañado a lo largo de la vida. Él me ha entrevistado muchas, muchas veces, pero yo nunca había tenido la oportunidad de entrevistarlo a él. Así que, por primera vez, y aquí en La Rocolera para compartir su música con nosotros, mi querido Luis Chatein. Bienvenido a La Rocolera, Luis. ¿Cómo estás, Eloisa? Qué maravilla, qué honor estar contigo. Y además, es cierto, te estoy escuchando y digo, ¡guau! Es la primera vez que ella tiene la oportunidad de vengarse conmigo. Y además empezó por la tortura de, mira, para que por favor elija seis canciones que representen tu vida entera. Y la gente que, ¿de qué estás hablando? ¡Guau! Sí, no, facilito, facilito. Yo la verdad que yo solamente, yo en mi iPod tengo seis canciones, el resto me parece una basura universal. Exactamente. Un poco todo el mundo, la verdad es que todo el mundo, el proceso de invitar a la gente a La Rocolera es así. Oye, mira, tengo este programa y la gente, ¡sí! Tienes que elegir seis canciones. Y la gente que, ¡coño, esto es muy difícil! Claro, además que tú sabes perfectamente que cuando esto pase, cuando esto termine, cuando esto quede grabado, no importa las maravillas que hablemos, las cosas más divertidas que salgan acá, yo sé que a los cinco minutos voy a decir, ¡ay, esta otra canción pura ha quedado mucho mejor! ¡Ah, la oportunidad que tuve! ¡No dije lo de la canción! Bueno, pero eso es maravilloso para mí porque podemos hacer una segunda edición de La Rocolera con Lucha Teng. Perfecto, perfecto. Sin más preámbulo, vamos a escuchar por ahora la primera canción. Díselo. Eso es Jacob Collier, Every Little Thing She Does Is Magic. Cuéntame. Bueno, mira, a ver, Police, en mi vida Police siempre ha sido una constante, es mi agrupación favorita de todos los tiempos. Justine, mi cantante favorito de todos los tiempos, pero escogí esta versión de Jacob Collier porque, primero me parece que Jacob Collier es un sujeto inmensamente creativo. Es un muchacho tremendamente, es un artista tan volado, ¿sabes? Que quise dar la oportunidad a quien no lo conozca, que a través de esta conversación lo conozca. Ahora luego, el tema Every Little Thing She Does Is Magic, para mí es genial porque me trasladan a una época en la que yo tenía Miniteca en Venezuela y estaba ayudando mis primeros pasos en esta cuestión del mundo del entretenimiento, sin ser protagonista en realidad. Entonces, imagínate, estamos viajando en el tiempo unos 33 años probablemente. Guau, qué maravilla. Además que yo conocí a Jacob Collier porque lo sigo en Instagram, porque en Instagram es como dice súper creativo. Él es básicamente la manifestación del hombre orquesta porque toca guitarra, piano, bajo, percusión, mandolina y la colega tovar. O sea, es como, ¿qué más puede hacer este señor? Entonces, las versiones que él hace de su canción, lo graba todo en su estudio, en su casa, él es inglés. Y lo que hace es que divide la pantalla, entonces sale él tocando la guitarra, él tocando el bajo, él tocando la percusión, él tocando el piano. Les, por favor, los invito, como dice Luis, a que sigan a ese chico en Instagram porque es una absoluta maravilla. Y me puse a investigar y bueno, por supuesto, su manager es Quincy Jones, quien fue el que, gracias al cielo, se lo pedimos señor, nos presentó a Michael Jackson. Claro, claro. Epa, y solamente Michael Jackson, recuerda tú, recuerda tú que Quincy Jones fue quien descubrió a Only Richard. Sí. Imagínate. Después hizo famoso Quincy Jones y no nunca volvió. La cuestión de esta de Only Richard con la candela erótica. Eso lo inventó Quincy Jones. No te crees que fue Only Richard. ¿Sabes qué? Pensando en todo esto, me acordé de un cuento muy bueno que yo tengo con Quincy Jones. En algún momento de la vida tuve la oportunidad de compartir mucho con Quincy Jones y un día le hice la pregunta que le hago a todo el mundo. Mira, Quincy, tú bailas. Y me dijo, ¿qué? Yo bailo buenísimo, soy un excelente bailarín de salsa. Y yo como, eso me lo vas a tener que mostrar. Y me dice, sí, yo, yo, a mí me enseñó a bailar salsa, una novia cubana que yo tuve cuando vivía en Nueva York. Y yo, una novia cubana. Y me dice, a lo mejor tú la conoces, porque ella también era cantante, es cantante. Y yo, ah. Y me dice, ella se llama, her name was like, La Lupe. Y yo, ¿qué? Pero bueno, vale. Quincy, Quincy, no me hagas esto. ¿Cómo que La Lupe? Y él le dice, sí, nosotros fuimos novia a Nueva York. She was hot. Y yo así como, no puedo. Y por supuesto, después me dice, yo no sé qué pasó con ella. Yo le perdí la pista. Y yo dije, Quincy La Lupe se murió hace un momento. Sí, sí, exactamente. ¿Alguna vez te arrojó zapatos a ti también, Quincy? Los arcillos, recató. Tú sabes que esa, ¿cómo te sientes tú contando anécdotas como esta, Eloisa? O sea, de verdad. O sea, ¿cómo esperas tú que el mundo reciba una historia como esa? Además, como lo cuentas tú. Y yo le pregunté, Quincy, ¿cómo que Quincy? Mr. Quincy, please, God of musica. Bueno, yo lo estaba invitando a bailar. Tenía que tuquearlo, ¿no te parece? Un poco descarado. Y yo decía, me escuché yo. Hiciste bien, hiciste bien. No, no, no. Hiciste muy bien porque tú sabes que a esa gente, probablemente lo que uno piensa es que las personas que tienen una trayectoria o una exposición, así son gente tan famosa, quieren que uno los trate, los vea como de abajo hacia arriba. Y no, en la mayoría de los casos, lo que más desean es encontrar algo de normalidad en sus vidas y que la gente les hable de tú a tú, eso les hace seres terrenales. Así que hiciste bien hablarle de esa manera al señor Quincy. Amigo, Quincy, we love you. Quincy nos trajo a Michael Jackson y solamente por eso, y entiendo que Michael Jackson se ha convertido en un personaje polémico por todas las cosas que sabemos de su vida personal. Pero yo debo confesar, aunque me cuesta, porque claro, tengo un hijo y cuando pienso en esas cosas es como, pero Michael Jackson como artista sigue siendo uno de mis favoritos entonces. Claro, no, sin ninguna, un profesional, un bailarín, un tipo que apuntaba a la excelencia, una persona que era cuidadosa con los detalles. Mira, hoy día y especialmente hoy día, que hay tanta oferta en el mundo digital, donde estamos tú y yo conversando en este momento y hay trillones de personas conversando en otras partes, en otras formas, en otras plataformas, y están inventando unas nuevas que tú y yo vamos a tener que abrir cuentas muy pronto y nos vamos a terminar de volver completamente locos. En los detalles, Eloisa, en las cosas que hacen esa pequeñita diferencia, es donde tenemos la oportunidad de destacarnos, de sobresalir. Absolutamente, fíjate que me dices eso, y no sé si tuviste la oportunidad hace un par de semanas, Jorge Drexler hizo un concierto en vivo desde su Instagram y también luego lo colocó en YouTube, y lo que más me sorprendió es que todos los detalles están absolutamente cuidados. Era una coreografía, la iluminación, o sea, todo, todo, el vestuario de él, es decir, y eso fue lo que me sorprendió. Dije, qué bonito que Jorge se dio cuenta que hay 200 millones de personas músicos haciendo live, pero fue como el miedo a hacer una historia. Te voy a llevar en un viaje y eso me encantó. Increíble, increíble, importantísimo. Yo lo estaba hablando ahora con mi esposa. Es el mismo aparato telefónico, es la misma plataforma, pero ya a estas alturas de la cuarentena hemos visto toneladas de transmisiones de todo tipo y ahora lo que toca es ponerse un poco más creativo y volvemos a Jacob Collier, quien se encierra en el baño, en el baño de su casa, interpreta todos los instrumentos, tocando la poceta, tocando la cuestión, abre el grifo del agua, y nos deja con un toquecito de imaginación, ganas de más, que eso es lo más importante hoy día, que la gente quiera más. Absolutamente. Así que vayan ustedes que nos escuchan y busquen en Instagram a Jacob Collier y disfruten de esa maravilla. La segunda canción de Luis dice así. Bueno, esa es una canción reciente, para mí probablemente haya llegado a mi vida hace, no sé, creo que dos años. Estaba yo a punto de presentarme, de tener una función en Toronto, en Canadá, y mientras estaba esperando en el camerino, este lugar espectacular en Toronto, buscando calmar los nervios probablemente. Estaba yo haciendo un shuffle por YouTube, o no sé dónde, y de pronto me apareció este grupo. ¿Cómo se llama? Dan, ¿cómo se llama? Bears Dan. Bears Dan, exactamente. Y escuché esta canción y me transportó a mí, yo tengo una mortificación muy grande para con el tema de la muerte, el tema de la muerte. Yo lamento tanto, celebro tener mis hijos, pero lamento mucho habernos tenido tan adelante en la vida. Entonces, para mí es una constante en mi cerebro, hay un saboteo mental que me hace trasladarme al momento en que yo ya no esté con mis hijos. Y eso me produce unas emociones tremendas. Entonces, el video de esta canción que acabas de colocar, pone en pantalla a un señor que está bailando este tema, suavemente, un señor mayor, con su esposa. Y en la medida que te va hablando la canción, la esposa desaparece y él queda bailando solo. Y toda la letra habla de alguien que perdió a su madre, perdió a su mamá, y él acompaña en la letra el sentimiento de su papá y le cuenta al papá que él, como hijo, también la extraña. Y yo no puedo evitar que esto también me haga pensar en mi propia madre, o en mi papá, que se me fue estando yo aquí en los Estados Unidos sin poderme despedir de él. Yo tengo una escena marcada en mi cabeza del día en que yo vi por última vez a mi padre irse de mi casa. Estaba yo a punto de mudármelo a los Estados Unidos y él se despidió de mí y caminó por un corredor que había en mi casa para llegar al estacionamiento y yo mientras lo veía alejarse, yo sabía que esa era la última vez que lo iba a ver. Y mientras lo veía irse, esa imagen se me quedó grabada y va perfectamente con esta canción. Wow, qué bonito. Gracias por compartir eso con nosotros. Qué loco que me digas todo esto porque el otro día estaba haciendo un cuestionario de esos de Carl Jung acerca como de los arquetipos y qué sé yo y una de las preguntas era ¿a qué cosa le tienes más miedo en la vida? Y yo dije fue a dejar a Martín, a que me vaya yo demasiado pronto y que mi hijo no pueda acompañarlo a él. Así que cuando, hace mucho tiempo, recuerdo perfectamente una vez estaba en un carro, estaba en Venezuela lleno de gente, alguien manejando bastante irresponsablemente, muy rápido y el que iba de copiloto era un chico, un amigo que acaba de tener dos hijos y él entró en una taquedisteria tan grande que yo no entendía qué era lo que le pasaba y él me dijo yo ahora tengo hijos, yo no, a mí no me puede pasar nada. Cuando yo luego tuve a Martín fue que entendí la responsabilidad y ese amor de uno como padre de decir mira, ya va, hay cosas importantes y esto. Sí, sí. Pero mira qué bonito lo que acaba de pasar, viste que a Carl Jung lo mencionaste completo por su nombre, no dijiste, el otro día estaba leyendo Carl y bueno, lo invité a bailar, ya es tarde para eso. Ya, a Carl, no tuve ese placer de conocer a Carl, pero bueno. Carl también se fue, así que esta canción también nos recuerda a Carl. vamos a hacer una pausa en la rocolera y ya volvemos con mi invitado de honor aclamado por la gente además porque yo puse en mi Instagram una encuesta diciendo ¿a quién quieren que invite a la rocolera? y la gente dijo unánimemente Luis Soté. Así que ya volvemos. ¡Gracias!